Almorzando con Orlando es una presentación de CarMix, Paradise Rent-A-Car, America Cell, SumiCell. Y ahora con ustedes, Orlando Urdaneta. Se me quedó dormido el locutor. Dale una cachetada a ese hombre para que hable. Usted sabe que lo más difícil es acomodarse la corbata en un monitor, porque en el monitor no es como el espejo. En el espejo uno se ve al revés, en el monitor no se ve derecho. Por ejemplo, tú tratas de hacerte la carrera con un peine frente a un monitor y haces... Porque uno está acostumbrado, pero fíjate que es una cuestión de hábitos. Haces al espejo. El espejo te ves al revés y haces así, ves, no ves, al revés. Bueno, después de estas intimidades que yo comparto con ustedes, les doy la bienvenida. Les digo que si somos capaces de hacerlos, de entretenerlos durante la próxima hora, nosotros vamos a ser muy, pero muy felices. Buen provecho para las personas que ya almorzaron, buen apetito para aquellos que van a almorzar con nosotros y buena cama para los que nos están viendo después de las 11 de la noche todos los días en la señal de EBTV y, por supuesto, los que nos ven a través de Roku, de Blue Blood Bank, Silver Strip y todas las demás que nos transmiten. Chicos, estaba viendo... Gracias, gracias, gracias. Siempre la gente de arriba es la más generosa con su aplauso, la de la tercera galería. Tú sabes que nos estaban en Roku, lo ven 39 millones de personas que ven Roku y vamos a estar en Apple TV que lo ven como otros 30 y pico millones de personas. No me vayan a escribir todos al mismo tiempo porque me voy a volver loco contestándole sus correos, por favor. Bueno, yo hoy no puedo evitar recordarles que nuestras niñas están esta noche presentándose en el Green Golf Club Country Splendid Place Around 10. Yo no me acuerdo el nombre del club, pero como lo decía Mirla tan perfecto no lo puedo decir. De todas maneras, vayan, vayan porque no se van a creer. Además, usted dice, bueno, pero es que yo las vi en televisión. No, 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 no es lo mismo. Mira, solamente este detalle. Ellas no vienen al programa como salen al show. Todas, todas usan para el show dentaduras postizas nuevas. Todas de lentejuelas. No ellas, las dentaduras postizas. No se lo pueden creer. Entonces, vale la pena ir a verlas. Las muchachas tienen, no sé, todas andaderas de platino. Es que salen con todos los lujos que se puede salir a escena. ¿Entienden? Tienen sus andaderas de caucho ancho con banda blanca. Ellas no se miden en gasto para la producción del show. Así que, por favor, vayan a verlas. Vayan a verlas que les va a encantar. Mirta va a estrenar unas muletas de turbina que son una cosa increíble. Y de todas maneras, yo las quiero felicitar. A mí no me ha dejado de asombrar todavía, porque cuando yo me enteré, ellas vinieron en láser. En láser. ¿Sabes lo que es a esa edad? Que de casualidad las dejen montar en un avión y ellas en vez de venir en avión vienen en láser. Eso es demasiado. Bueno, ya vamos a regresar con ustedes y con nuestro invitado, que es una sorpresa, para que se sigan enamorando del amor de la gaita de Maracaibo y de su maravillosa voz.